Yo tengo un amigo Los cuernos de corona por culpa de la mujer Cuando se va el trabajo ahí nomás lo están espiando Lo ven cuando se aleja y luego el pito llega a Sancho Cuando se va el trabajo ahí nomás lo están espiando Lo ven cuando se aleja y luego el pito llega a Sancho Y aguas con el Sancho, Sancho González Es el que la goza cuando tú sales Y aguas con el Sancho, Sancho González Es el que la goza cuando tú sales Y aguas con el Sancho, Sancho González Es el que la goza cuando tú sales Y aguas con el Sancho, Sancho González, que se sin la goza cuando tú sales Y yo por eso no me caso Yo tengo un amigo ahí que le gusta temer, los cuernos de corona por culpa de su mujer Yo tengo un amigo ahí que le gusta temer, los cuernos de corona por culpa de su mujer No se ve el trabajo ahí, no me lo están espiando, no ven cuando se aleja el huñitito y el gasancho No se ve el trabajo ahí, no me lo están espiando, no ven cuando se aleja el huñitito y el gasancho Aguas con el Sancho, Sancho González, que se sin la goza cuando tú sales Y aguas con el Sancho, Sancho González, que se sin la goza cuando tú sales Y aguas con el Sancho, Sancho González, que se sin la goza cuando tú sales Y aguas con el Sancho, Sancho González, que se sin la goza cuando tú sales Música 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 Música